Es la recta final de la Liga MX y la máquina de Anselmi encontró el revulsivo que ilusiona nuevamente a la afición celeste. Sin embargo, el orgullo Rocky Negro no piensa despedirse sin antes echar a perder los planes en la capital. Este domingo, Cruz Azul contra Atlas a las 7.6 Centro 4 Pacífico por TUDM. A partir del 2 de mayo, ¡no te pierdas la liguilla!